Así está la capital dominicana, como ustedes lo ven ahí, oscuro y apenas son las 6 de la tarde. Es una tarde, noche lluviosa, al parecer está llorando, la tarde está llorando, como decía la canción de Sonia Silvestre, y es por ti. La tarde llora por un aniversario más de la llegada de los españoles al continente americano. Miren cómo está esa, la avenida Nuñez de Cáceres, vista desde el décimo piso donde está ubicada esta planta televisora, se proyecta que va a continuar cayendo mucha, pero mucha lluvia en prácticamente todo el territorio nacional. Mucha lluvia se proyectó desde el domingo, que esta semana sería una semana lluviosa. Vamos a esperar que no ocurran desgracias en nuestro país, los suelos están saturados ya de agua, estas viviendas construidas en laderas. Esperemos pues que no ocurran derrumbes, situaciones que lamentar. Ahí vimos ya esta panorámica importante de cómo se desarrolla el tránsito en la capital dominicana, en la avenida Nuñez de Cáceres. Le decía también hace un momentito que la tarde está llorando y no es por ti, como decía la canción de Sonia Silvestre. Es porque estábamos recordando la llegada en 1492, un día como hoy, de los españoles a esta parte del mundo. Acción que se caracterizó por el saqueo, violaciones masivas de la población indígena, la imposición de la eclavitud, la exterminación de los nativos. La raza indígena quedó en menos de 100 años eliminada, producto de la acción despiadada de los españoles. Entonces, eso fue el mal llamado descubrimiento de América, un día trágico para la humanidad. Hoy pues conmemoramos el mayor genocidio de la historia. El 12 de octubre de cada año deberíamos, los latinos en sentido general, llevar un lienzo negro, enseñar de luto permanente por la llegada de los españoles, ese encuentro de dos, de dos culturas, que debía haber sido el encuentro de dos culturas, no la imposición de una sobre la otra. Eso que ustedes ven ahí, esa mole de concreto, el famoso Farba Colón, que mucha gente, muchos dominicanos incluyéndome a mí, y no es que crea, en el maleficio de Cristóbal Colón, una inversión multimillonaria que se edificó aquí en la República Dominicana, a propósito del quinto centenario de la llegada de los españoles a América. Fíjense que yo no digo descubrimiento, porque existíamos, ¿qué descubrieron los españoles? Los españoles vinieron a traer aquí, como dice la foto que vimos al inicio, el arte preparado por el Colegio Dominicano de Abogados, vinieron a traer odio, rencor, a violar a las indígenas, a saquear las riquezas que existían aquí, en este país, a luego de acabar con los indígenas, traer esclavos africanos para explotar las riquezas que existían en el suelo dominicano, en el que sería el suelo dominicano después. Y fueron tan débiles los españoles, que aquí, en esta isla, pues ellos no tuvieron la capacidad de manejarla como colonia. Y por eso surgió lo que es hoy Haití. Y somos una de las pocas islas divididas en dos países. Y fíjense, diametralmente opuestos, dos países con culturas diferentes, Haití en la parte oeste de la isla española, y en la parte este, en la República Dominicana, donde en Haití se tuvo que crear como nación luego, porque los españoles descuidaron el mantener esa colonia. Y había muchos intercambios comerciales ilegales allá en esa parte de la isla. ¿Y qué hicieron los españoles? En 1605 se produjo lo que se llamó la devastación de Osorio, donde dejaron esa parte despoblada de la isla, y los habitantes de esa isla, de esa parte de la isla, la llevaron a crear los centros poblacionales, como Monteplata, etcétera, así lo llevaron al centro de la isla. Entonces se quedó esa parte ahí silvestre, con crianza enorme de animales. La rece era la fuente de riquezas, número uno en ese entonces. Y al existir tanta riqueza ahí, pues comenzó a poblarse, a invadirse. Esto es hasta que se convirtió en un conglomerado humano, que sería luego el que controlaría la isla completa. Durante 22 años, Haití controló la isla completa. Pero se impuso la verdad y logramos dividir la isla en dos partes. La parte oeste, Haití, y la parte oeste, la República Dominicana. Hoy, reitero, debe ser un día de luto, de recordar a nuestros ancestros, a los aborígenes que vivían aquí, en esta isla, la española, y que fueron eliminados en poco tiempo, en menos de 100 años, eliminaron a los españoles por completo lo que existía aquí en el país. Bueno.